Lo que ocurre es que se toman elementos de la arquitectura musulmana. Y hasta porque muchas de las patrulleras, de las granidas, de las personas que existían, eran ellos mismos musulmanes. Entonces conseguían existirlo según su gente. Por ejemplo, esta carne que hay en la casa de los indianos, también llamada Danosea, que era la primera familia que se la habitó, por lo que conserva las estradas, en el interior se demorió. Eso ocurre también en los otros patrulleros de Córdoba, como el de la Plaza de Víctor de Miranda, que también solamente queda hoy día en las otras fachadas, y en el momento que consiguieron.